Uno de los aspectos más importantes en los cuales vas a poder proyectarte y ahorrar mucho tiempo en InDesign es trabajar con estilos anidados. Lo tenemos ya en la parte superior que es lo que vamos a hacer. Tenemos un estilo, otro estilo y otro estilo dentro del mismo texto. Lo pesado sería aquí lo siguiente. Primero vamos a entender lo que vamos a hacer. Ya tenemos creado lo que son los estilos de carácter y tenemos el estilo de párrafo. Recordemos que esto es un estilo de párrafo como lo estamos viendo ahí. Entonces la idea es seleccionar en bloque y colocar el estilo de párrafo que vendría a ser el nombre del curso. Seleccionamos en este momento estas palabras que están aquí y esto se va a llamar el nombre del curso. Y esto que está entre paréntesis son los prerequisitos. Imagínate, aquí solo tengo tres párrafos. Pero que tal si tuviera un montón. Ahí entran los estilos de párrafo, los estilos anidados, perdón, para con un solo clic arreglarte los problemas. Voy a poner control Z. Varias veces, ahí comando Z. Muy bien. Ahora ya lo tenemos. Listo. Primero. Nos vamos a dar cuenta que esto es un estilo de párrafo. Así que voy a activar con un clic en cualquier parte el curso. Entonces primero activo el texto. Segundo me voy al estilo de párrafo que debe estar obligatoriamente creado. Clic derecho y voy a poner editar este estilo de párrafo. Me voy aquí a las opciones de estilo de párrafo y voy a dar un clic donde dice capitulares y estilos anidados. En esta sección donde dice estilos anidados, voy a dar un clic donde dice nuevo estilo. Entonces, vamos a poner el nombre o el número. Aquí está, ¿no? El número del curso. Vamos a dar un clic aquí en el área gris para darnos cuenta que efectivamente ya se puso ese primer estilo. Hasta donde va a avanzar, donde dice palabras, vamos a dar un clic y elegiremos la opción que dice espacio corto. Y otra vez clic en el área gris para aplicarlo. Si nos fijamos muy bien, el espacio corto es el que está aquí. Ese es el espacio corto. Ahora, el segundo estilo que vamos a crear o el estilo anidado es el nombre del curso. Vamos a dar un clic en el área gris y si te das cuenta ya está avanzando el estilo. ¿Hasta dónde va a avanzar? Va a avanzar hasta que encuentre el primer paréntesis y con un clic en el área gris. Aquí si te das cuenta tenemos un pequeño problema porque me está tomando en cuenta también el estilo anterior. Donde dice la opción que dice hasta inclusive le vamos a decir, no, no lo incluyas. Simplemente clic aquí en el área gris, mira, no lo acaba de incluir. Vamos con el tercer estilo que vendría a ser el prerequisito y hasta donde vamos a avanzar hasta el paréntesis que se cierra. Paréntesis que está aquí y damos un clic en el área gris. Ahora está totalmente listo. El siguiente paso sería dar clic en OK y disfrutar del trabajo que hemos hecho. Solamente quería contarte algo muy importante y no lo olvides nunca. Es que si falta algo aquí, automáticamente el estilo va a recorrer hasta encontrar lo que definimos como un estilo anidado. Por ejemplo, aquí mira, tiene un espacio corto. Yo le voy a poner simplemente un espacio con la barra espaciadora. Mira, mira, automáticamente recorre, 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 recorre hasta que encuentra el espacio corto. Entonces, el éxito de esto realmente radica en dos cosas. Primero, entender los signos de puntuación que hemos puesto. Aquí puedo poner punto y coma, punto y raya, etcétera, o un paréntesis. Entonces, primero entender los signos de puntuación. Y segundo, definir bien los estilos de carácter que voy a aplicar sobre el estilo anidado. Gracias.